Información que tiene que ver con la diva máxima de la televisión, la señora Mirta Legrán. Ah, la palabra. La palabra, no estoy hablando. Hola, a mí me tiene bloqueada. Estuve hablando con Mirta porque le pregunté por esta versión de que había que por ahí volví a hacer su programa desde su casa con un móvil. Mira, ya para mí, esto me huele a que fue una idea de la producción y todavía no se la comunicaron a ella porque le pregunto a Mirta y le dice, un disparate. No sé de dónde salió. Pero antes, Franco, tiene información de último momento. Sí, Marina, porque el sábado 8 y domingo 9 de agosto a la Argentina vuelve la publicidad. Vuelven a filmarse publicidades, spots publicitarios en la Argentina y el primero que se filmará es de una importantísima industria automotriz que no vamos a mencionar. Es la de la F, es la de la F. Y estará protagonizado... Pero no F-I, F-O. Exacto, por quien estábamos viendo. Él será el protagonista, Andy Kuznetsov será el protagonista de ese spot después de haber donado plasma, después de haber acompañado... Todo, todo. Y está bien, pero nosotros CQC, que sí, agua reclinando guita. Que estemos atentos a lo que digan en sus programas de radio, los ex CQC, porque parece que obviamente la suma que se lleva es muy, muy abundante. Obviamente, bueno, y quiero decir que está bien y volverá seguramente el fin de semana a su programa. Así que me parece que es doble información.